Bien Corujo, bien Corujo. Esto habla de, reafirma lo que dijimos en el comienzo, del trabajo solidario de los volantes de Peñarol. Tanto Mier como él, se muestran en la ofensiva, pero también cuando tienen que recuperar, ante un Papa que siempre desequilibró para Vélez, está muy atento a ese trabajo Corujo y recuperó la pelota para el equipo uruguayo. Terno lío entre Silva, ¿y quién? ¿Valdés o Guillermo? Primero Valdés y después se metió el ex hombre de Independiente, Guillermo Rodríguez. Y Areca se le va a gastar el pulgar izquierdo de levantárselo al petizo Morales preguntándole si está para seguir o si quiere salir. Saca Sosa, allí va Juan Manuel Oliveira. La pelota de Ortiz, González, Ortiz que la dejó muerta, Oliveira, Martinucho, sigue el zurdo, ¡ahí está Mier! ¡Bien! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Lo hizo Mier, señores, 33 minutos, abre el marcador el equipo uruguayo, Peñarol 1-0, el bueno de Mier lo hizo. ¡Qué jugada la de Martinucho! Martinucho, a los 2 minutos y moneda, se pierde un gol increíble. Hay una gran atajada de Barobero. Pero aquí, observen la acción previa de un Peñarol que vuelve a presionar. Se le da a Oliveira, Martinucho. Gambete y Gambeta, qué bien lo ve a Mier. El zurdo, gran figura, desequilibrante. Sobre la salida de Barobero, Peñarol, arriba. Vélez le tiene que hacer 3 goles. Peñarol, que jugaba en el comienzo del partido mejor que Vélez, le gana 1-0 y lo obliga al equipo local a convertir muchos goles. Vélez saca Papa, Zapata, así sale Vélez, gana Peñarol por 1-0 aquí en Buenos Aires.